Hola, ¿qué tal? Se me ha ocurrido abrir una nueva sección en este canal de arreglos. Arreglos para guitarra clásica. Y bueno, para empezar esta sección he decidido hacer un arreglo sobre la tarantela napolitana. Es una melodía bastante popular, italiana. Y bueno, antes de empezar brevemente comentaré que una tarantela es un tipo de baile que surgió en Nápoles y se cree que antiguamente se utilizaba este baile para curar a la gente de una especie de enfermedad de locura producido por la picadura de una tarántula. Por eso se llama tarantela. Bueno, y esta tarantela napolitana está escrita en 6x8, tiene un tiempo bastante rápido porque está hecha para bailar y para sudar mucho esa locura producida por la tarántula. Y esta en concreto, no sé si todas, pero esta en concreto tiene una forma rondó. Forma rondó quiere decir que hay una melodía principal que se le puede llamar A, por ejemplo. Y luego, esa melodía principal se contrasta por una melodía B diferente, luego vuelve a la melodía A, luego hay otra totalmente diferente a la A y a la B, es decir, una C, luego A, luego D, A y así sucesivamente. Este arreglo en concreto es una versión avanzada. He hecho dos o tres versiones, esta es la avanzada. Eso quiere decir que es una versión bastante personal en la que no respeto literalmente el tema de la tarantela napolitana, sino que hago un poquito lo que me apetece. Y luego me invento transiciones y me invento otros temas. Y también la dificultad, pues es la más avanzada de los dos o tres arreglos que he hecho. En otros vídeos grabaré las versiones un poquito más fáciles, que son también más estrictas y más respetuosas con el tema principal. Y bueno, ya por último quiero decir que la partitura de este arreglo no está pública en ningún sitio. He decidido de momento no publicarla porque, bueno, pues porque tampoco tengo un público demasiado grande, ¿no? Como para invertir en una plataforma web o lo que sea. Entonces, si por casualidad te interesara adquirir esta partitura, puedes escribirme directamente por Instagram. Mi cuenta es arroba soy joanballester. Así que bueno, sin más que añadir, vamos a tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!